Este 19 de enero, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza se presentará por última vez en San Cristóbal de las Casas, en la Plaza de Toros La Coleta, donde en el marco de su despedida se lidiarán cuatro toros. Amigos de Chiapas, les invito el 19 de enero a la plaza más bonita de todo México, a San Cristóbal de las Casas. Al respecto, Hilda Buenrostro Salgado, representante de la Asociación Animal Pro Chiapas, recordó que la prohibición fue cancelada e indicó que comenzarán acciones. Ahorita, desgraciadamente, ya ves que con el tema de las corridas de toros ya estaban canceladas y desafortunadamente las volvieron a autorizar. Entonces ahorita se está viendo ese tema, sobre organizarnos, toda la población en general, las asociaciones, para iniciar con ese tema. No obstante, en la ley vigente del Poder Legislativo, en el artículo 13 de la Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas, prohíben las corridas de toros. La reglamentación dice así, Se prohíbe asusar animales o provocar que se acometan entre ellos, o hacer de las peneas, así como provocadas, un espectáculo público o privado. Las corridas de toros, la charrería y las peneas de gallos habrán de sujetarse a los reglamentos y disposiciones aplicables. Lamentó que en el Congreso de Chiapas todavía sigue en la congenadora la Ley de Maltrato Animal y urgió a las y los diputados a trabajar en ello para evitar que se sigan cometiendo agresiones contra los animales. Bueno, hasta donde sabemos, sinceramente nos han comentado que no han pasado ninguna, 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 por la necedad. La verdad que nos han dicho que esos temas no pasan, no pasan. Lo de la ayuda animal, lo del matrato animal, son temas que no han pasado, que están negados. Hay que recordar que en ediciones anteriores, en San Cristóbal de las Casas, han habido encuentros verbales entre proanimalistas que han llegado a protestar y el público que tiene el gusto por las corridas de toros. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.